En el primer mensaje fijado le vamos a dejar el correo de nosotros. Si usted quiere hacer una denuncia pública, no dude en comunicarse con nosotros. También para informarle que el día sábado 24 de febrero a las 8 de la noche hora Colombia nos vamos a conectar en vivo por acá por la plataforma YouTube. Si usted tiene alguna denuncia que hacer, conéctese, escríbala que nosotros la vamos a estar leyendo. También vamos a hablar del caso de Dylan, vamos a hablar del caso de la niña Sarita, vamos a hablar de la otra niña que se llama Sara Sofía de 15 años que se encuentra desaparecida y vamos a hablar de, lamentablemente, una situación que pasó hoy en Colombia también, de un sicariato que eso lo vamos a estar hablando también en la noticia. Cualquier cosa que usted quiera decir, saludarnos, preguntar, todo lo que usted quiera, conéctese mañana a las 8 de la noche hora Colombia. Le recuerdo que vamos a estar leyendo todos los mensajes. En el programa de hoy vamos a tratar cuatro temas. El primero es sobre la finca. Al parecer sucedió algo en la finca donde se reportó la desaparición del niño Dylan. También vamos a hablar sobre una entrevista que dio el tío materno de Dylan. También vamos a hablar sobre un sicariato que se dio hoy en Parque de la 93 en Bogotá. Y por último, sobre un lamentable accidente en helicóptero donde fallecieron cuatro funcionarios. Me consigo una noticia hoy que, al parecer, una patrulla de la policía estaba arribando, estaba llegando a la casa donde se reportó la desaparición de Dylan. Al parecer hay una reja de color azul. Cuando la patrulla estaba llegando, se percataron que una persona de contextura delgada se encontraba dentro de la casa. Ellos le dieron la voz de alto y la persona se les escapó. Lógicamente, se les escapó. Ahora, está bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo no había un funcionario custodiando la casa? Sabiendo que la casa es principal objeto de investigación sobre un caso de homicidio. No sabemos si el niño murió dentro de la casa, pero eso no lo sabemos nosotros. No lo sabe usted. Eso seguramente lo sabe la fiscalía si está haciendo su trabajo. Pero ¿cómo no había una persona custodiando la casa? Solamente le pusieron unas líneas amarillas, una tirita amarilla, la que todos conocemos, que hemos visto en televisión, en películas, X. Pero no había una persona custodiando la casa. Lo que pasa es que para efectos legales la casa queda contaminada. No es que yo quiera hablar mal de la fiscalía. No, no se trata de eso. Es que ellos nos las ponen muy fácil, ¿vale? ¿Cómo no había nadie custodiando esa casa? ¿Sabes que por aquí le estoy dejando el día que llevamos desde que se encontró el cuerpo de Dylan y todavía no tenemos respuesta de la fiscalía? Por otra parte, la fiscalía dio unas declaraciones hoy y dijo que estaban avanzando a pasos agigantados sobre el caso de Dylan y que estarán dando con los presuntos culpables en los próximos días. Amanecerá y veremos. Hay una entrevista que me conseguí por acá por las redes sociales de El Tío Materno de Dylan. Esto fue publicado el 22 de febrero del 2024. Vamos a escucharla y por supuesto vamos a analizarla. La entrevista es muy larga. No la voy a poner toda, sino voy a poner en los extractos que yo considero que realmente son relevantes. De todos modos, la entrevista se encuentra en las redes sociales y usted muy bien la puede buscar. Ese día nos llamaron a mí. Este fue el viernes, como más o menos entre las 11 a las 12. Yo estaba, pues obviamente yo trabajo de noche. Llegué y estaba durmiendo cuando mi hermana me llamó. Mi hermana, que es la que sigue después de mí, nosotros somos tres. Este me llamó, dijo, mi negro, este... Mire que nos están llamando de ese número. El día anterior ya nos habían mandado un audio donde nos decían que si éramos los familiares de Dylan Santiago, una cosa y la otra. Nosotros nos prestamos mucho cuidado porque nosotros venimos de desplazamiento de Florencia. Nosotros ya sabemos cómo es el tema, ya sabemos más o menos. Entonces tratamos de calmarnos, mirar qué se podía deducir, de si era cierto o no era cierto. Entonces en el trayecto eso duró como 19 minutos la llamada donde nos decían que sí tenían a Dylan, que lo tenían allá, el niño estaba bien y que tenían el papá del niño amarrado una palma de plátano y que le habían echado este melaza y todas esas cosas. Bueno, entonces mi hermana, ellos decían que ellos nos iban a entregar el niño pero exigían dos millones de pesos que tocaba mandárselo a una cuenta de una fundación, no sé qué fundación hay que decir. Gorda, llame a la hermana del papá del niño y pregunte si el papá del niño está bien. Ya sabiendo ese punto, pues ya partíamos de que era mentira. Al final nos comunicamos también con mami, mi hermanita, pues ella sufre de un soplo en el corazón. Mi hermanita, la siguiente, se llama Lady, casi me lavan patatúes en ese momento y le dijeron, Gorda, calme, vamos a mirar qué es lo que está sucediendo. Vamos a hacer un reencuentro rapidito de lo que dice el señor. El viernes tuvo una llamada aproximadamente de unos 19 minutos de una persona que afirmaba tener a Dylan y estaba exigiendo una cantidad de dos millones de pesos para su liberación. También decía que tenían al papá amarrado a una palma. Ellos se comunican con el papá. Efectivamente, el papá no estaba ningún amarrado ni lo tenían en cautiverio. Y luego se comunica con el fiscal, dice él acá. Y el fiscal le dijo, no, no le paren a eso porque, bueno, hay personas que abusan de la cosa y tal. No, la fiscalía va a decir no le paren a eso. Si cuando esta persona se comunicó con ellos era día viernes y Dylan todavía estaba desaparecido. ¿Cómo la fiscalía va a decir no, 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 no le paren a eso? Son personas que se quieran abusar. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿En serio? ¿En serio? ¿En qué cabeza cabe? ¿Vale? ¿Cómo la fiscalía no rastreó esa llamada? ¿Por qué no hicieron una triangulación para saber desde dónde estaban llamando el número de teléfono? ¿A nombre de quién está ese número de teléfono? ¿Es verdad lo que está diciendo el tío de Dylan? Claro, de esto es si es verdad, claro, ¿no? Y si es mentira, también le carrea una sanción porque está entorpeciendo una investigación y sobre todo de homicidio. Entonces, ¿cómo la fiscalía va a decir no le paren a eso sabiendo que estando este niño en cautiverio alguien llamó para pedir dos millones de pesos por su rescate? Por favor, ¿vale? O sea, esto de verdad que ya... Esto no, no, por favor. Por favor, por favor. De verdad, no es que yo quiera hablar mal de la fiscalía, pero es que la fiscalía me lo pone muy fácil, ¿vale? A todas las personas que me han escrito yo siempre les respondo tengamos mucha fe que la fiscalía pronto va a actuar tengamos mucha fe que la justicia va a llegar y nos queda eso, aferrarnos a la fe de que la justicia va a llegar no solamente para el caso de Dylan sino para el caso de todos estos niños que todavía se encuentran en impunidad. Les recuerdo que el día sábado, mañana día sábado 24 de febrero vamos a hacer un en vivo si usted tiene alguna denuncia que hacer y la quiera hacer pública mañana en el en vivo nos las escribe y nosotros la leemos. Pasamos a un hecho lamentable que sucedió en la ciudad de Bogotá el sicariato de un empresario pasamos al portal de noticias dice video de balacera en el Parque 93 en Bogotá se trató de un hecho de sicariato en un video registrado por un ciudadano se ve el momento en que en el Parque 93 se desata una balacera al parecer el escolta le dispara a un presunto sicario uno resultó herido vamos a ver el video aquí estamos aquí están presenciando justo cuando los dos presuntos sicarios se están montando y el escolta cuando le hace frente con su arma de fuego qué peligro mira la cantidad de civiles que habían ahí al parecer la moto no arrancó por una falla eléctrica lo que llevó a que uno de ellos como estarán viendo justo en este momento lo que llevó a que uno de ellos se montara en la moto de otro ciudadano que se encontraba en la zona este sale huyendo el otro deja la moto tirada y sale huyendo también estas imágenes fueron captadas justo en el momento que estaban sucediendo estos lamentables hechos ahora el que iba conduciendo fue capturado ya se le leyeron los cargos y se declaró inocente y el otro que es la persona que entra al establecimiento a cometer el sicariato no puedo mostrar el video porque youtube me puede sancionar se escapa a que no adivinan todavía no lo han capturado tienen el video justo cuando está accionando su arma de fuego tienen este video en el momento que se escapa y todavía se encuentra desaparecido no lo han capturado en unas declaraciones que hace rato vi a la señora fiscal diciendo que van 21 homicidios menos de lo que se registró en el 2023 señora fiscal y para cuando van a atrapar los culpables del asesinato de dylan señora fiscal donde se encuentra el cuerpito de sara sofía señora fiscal donde está el sicario que le dio muerte al empresario en pleno parque 93 al norte de bogotá muchas preguntas señora fiscal muchas preguntas tenemos una noticia muy lamentable también sobre la falla de un helicóptero donde resultaron heridos de muerte los cuatro tripulantes que se encontraban dentro por otro lado tenemos otra noticia muy lamentable también se trata de un helicóptero que tuvo una falla y lamentablemente los cuatro tripulantes fallecieron uno se trata de Juan Morales el piloto el capitán César Rodríguez copiloto y los subintendentes Rafael González y Feder Celis lamentablemente fallecieron en este trágico accidente la localidad dijo que el helicóptero se encontraba volando bajo y que posteriormente escucharon el estruendo del accidente hemos llegado al final de este episodio les invito a que se suscriba al canal esa es la forma que usted nos puede ayudar es totalmente gratis suscríbase al canal también les invito a que nos regalen el like a que deje un comentario a que si puede por favor lo comparta para que el algoritmo le pueda llegar esto a más personas y poder seguir creciendo en comunidad también les recuerdo que le dejamos el correo en el primer mensaje fijado por si usted tiene alguna denuncia que quiera hacer pública no duden en comunicarse con nosotros también recordarle que para mañana sábado 24 de febrero a las 8 de la noche hora Colombia nos vamos a conectar en vivo vamos a tratar el caso de Dylan vamos a hablar del caso de Sarita vamos a hablar del caso de la otra niña que se llama Sara de 15 años que se encuentra desaparecido también vamos a hablar del caso del sicariato que sucedió esta semana en Bogotá de igual forma los invito a que si usted tiene alguna denuncia y quiere hacerla pública nos escribe que vamos a estar leyendo todo nos saludamos dialogamos opinamos vamos a pasar un buen rato en el en vivo los invito a que se conecten mañana a las 8 de la noche de igual forma los invito a que se suscriban esto es El Informante TV soy Carlos Marín chao nos vemos mañana pásenla bien chau